Un presunto abuso sexual habría sufrido una estudiante de 22 años, tras haber sido plagiada durante unas horas. Así lo asegura su familia. La joven, quien registra domicilio en la comuna de San Clemente, abordó la noche del miércoles un taxi colectivo que la llevaría al terminal de buses Talca. En ese momento telefonó a su padre que iba en camino a casa. Sin embargo, en el trayecto algo pasó. Aparece acá en la carretera. Ahí apareció ella dentro de su enfermedad que tenía, del miedo, del temor que tenía de la persona. Apareció ahí, tomó el minibuy y partió hacia arriba a San Clemente. Rodrigo Varas afirma que su hija se desmayó de susto cuando el conductor del vehículo se desvió del trayecto. Fueron las horas de un extraño sueño en donde afirma no sabré qué ocurrió. Sin embargo, los exámenes médicos que le fueron practicados confirmarían que fue objeto de abusos sexuales. Al perderse todo rastro, el padre de la joven se contactó con los organismos policiales, iniciándose un amplio operativo de búsqueda. Ella misma le relató el trauma que le tocó vivir. No, ella dice que lo ha maltratado nomás físicamente, nomás, donde la agarraba fuerte en su bracito. Se calcula que entre el momento en que la pasajera abordó el taxi colectivo y se supo de su paradero, transcurrieron unas 14 horas. Tras ser hallada en plena carretera y bajo un evidente estrés, se compruebó que parte de sus ropas estaban destrozadas. Le robaron su cartera que continía dinero y su teléfono celular. Antes de ser liberada, el sujeto la amenazó con cobrar la vida a sus cercanos, si es que lo denunciaba. Que si ella hablaba, lo mataba a nosotros, si a los papás. Todo indica que la joven fue víctima de un secuestro. Que el delincuente la habría llevado a una casa en donde le vendó la vista. Son horas en donde estaba bajo el sueño profundo, por lo cual tiene un evidente vacío del tiempo y el espacio. El caso es investigado por el Ministerio Público a fin de establecer si del plagio el individuo buscaba dinero o satisfacción a través de la violencia sexual.